¿Cómo un denominador en las desapariciones que se han dado de los jóvenes que ustedes vienen reclamando? En esta zona de Veracruz y de Boca del Río son desapariciones forzadas, a manos de elementos, presuntos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y el común es que vienen sin placas, con los números cubiertos, con cinta, entonces, bueno, si no son ellos, ¿qué necesidad tienen de cubrir un número? ¿Qué necesidad tienen de ocultar? En algunas ocasiones se ha mencionado justamente la dificultad de presentar la denuncia por desaparición en el Ministerio Público. ¿Hermanos de quién estamos, señores? ¿Cuánto se quiera? ¿Las circunstancias que hayas de... ¿Las circunstancias a periodistas de bandones desaparecidos? Queremos respuestas, porque él es la autoridad y él es lo percibido para entrar. ¡Queremos respuestas! ¡Queremos respuestas! ¡Queremos respuestas! Él tiene que saber... ¡Queremos respuestas! ¡Queremos respuestas! ¡Queremos respuestas! ¡Queremos respuestas! ¡Queremos respuestas! ¡Queremos respuestas! ¡Vivos se los llevaron y vivimos los bienes en llegar! ¡Que nos regresen a nuestros hijos! ¡Que nos los regresen! ¡O que desaparezcan los de ellos! ¡Duarte, te gustaría que tus hijos desaparecieran! ¡Como hiciste con lo de nosotros! ¡O el de seguridad pública! ¡Arturo Bermuda Zurita responde! ¡Los maridos también anduvieron! ¡Duarte, renuncia! ¡El pueblo no te quiere! ¡Renuncia! ¡Renuncia! ¡Viva, Juárez! ¡Aquí está! ¡Viva, juárez! ¡Viva, Juárez! ¿En quién pueden confiar la ciudadanía que se quedó víctima de toda esta ola de violencia? ¿Qué tipo de intimidaciones han recibido los familiares? Mire, desde que les dicen que dejen de buscar, hasta amenazas, digamos, de que, mire, van a ir por usted y por su familia. Aportemos nuestras informaciones. ¿O que las propias familias, qué es lo que han investigado? Bueno, pues entonces, ¿para qué están ellos si no es para investigar? Oiga, ¿la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Nacional han hecho algo en estos casos? No, no han estado haciendo nada. Familiares, aquí hay familiares, ¿cómo se llama?, que han puesto ante la CNDH Nacional y de aquí del Estado. Varios asuntos los lleva el licenciado Tomás Almazo y no ha resultado nada. Según ha dicho que han sido oficios, igual la Agencia Primera de Investigación que lleva nuestro asunto, de Víctor Álvarez Damián, que no nos han dado resultado, llevamos dos meses. Hay igual la Agencia Octava y la Agencia Segunda que lleva varios asuntos. Tampoco ha resuelto a los familiares que ahorita, en este momento, se encuentran en esta marcha pacífica. Y queremos resultados por parte de Javier Duarte de Ochoa y queremos que sepa el nuevo director de despacho de la Procuraduría de Justicia de aquí, el licenciado Luis Ángel Bravo Contrera, que nos escuche y que nos dé una cita y que nos dé la cara el gobierno del Estado. Para esclarecer estos hechos, porque nadie, nadie, hasta ahorita, nos ha dado resultados. Se esconden y nos dicen puras trabas, los del MPT. ¿Tu nombre? Sí. Ok. ¡Se vean la justicia! Una pregunta. Amigo. Amigo.